Tiene que ver con muchas quejas que he recibido de distintos jubilados que no son bien atendidos en distintos lugares, que tienen que ver con las obras sociales, que tienen que ver con los hospitales, que tienen que ver con los bancos y con distintos lugares. La creación de la Defensoría del Adulto Mayor, para que dependa del Ministerio Público de la provincia, tiene que ver con todo esto, la necesidad de que los abuelitos tengan donde recurrir cuando ven que sus derechos son vulnerados de alguna manera. Lo que buscamos con esto es que se sientan protegidos, hay muchos abuelitos que tienen hijos, pero los hijos no se hacen cargo de ellos, hay muchos abuelitos que no tienen parientes y no tienen familia y quedan librados a la buena de Dios, entonces entendemos que de esta manera van a tener un lugar donde recurrir para poder hacer valer sus derechos en muchos casos y para que los protejan y ayuden cuando sea necesario. Es una franja muy vulnerable dentro de lo que es la sociedad y creo que tenemos la obligación de protegerlos porque todos vamos a llegar a viejitos. ¿En Argentina hay otros organismos similares a lo que usted propone? Creo que en Capital Federal hay uno y en otros lugares de la provincia, pero bueno, creo que va a ser algo, vamos a ser como pionero en este sentido. Nosotros tenemos la defensoría de pobres, incapaces y de menores, pero nunca se ha tenido en cuenta el adulto mayor. ¿Se reunió con algún organismo justamente para trabajar sobre este proyecto? A partir de ahora vamos a empezar a reunirnos con distintos grupos de entidades que tienen que ver o con núcleos que asocian a los abuelos y después también seguramente con el Ministerio Público recién está presentado el proyecto y buscaremos desperfeccionarlo en la medida que vamos trabajando en la comisión. ¿Cuál es la opinión de sus pares? No, ellos están absolutamente de acuerdo porque entienden, no solo pasa en la capital, sino también en toda la provincia, que los abuelitos muchas veces también tienen que trasladarse, tienen cuestiones judiciales, muchas veces que nadie los acompaña y los protege y bueno, esto pasa en toda la provincia, no solamente en Capital.